¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, ahora Dolores García Ruiz, que es la autora de La rebelión de Penélope, una historia, la historia de una mujer en luz. El escritor, que es José Luis Rodríguez del Corral, está pasando por unos momentos muy difíciles, ha tenido un terrible accidente su mujer, le mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimo ánimo y la confianza de que todo va a salir bien. Espero que retiva el aplauso, el cariño de quienes estamos aquí y el merecido galardón. Un aplauso para él. Consuelo, hola ya, ha recogido. El síndrome de Jerusalén, la novela de Juan Bolea, es una novela policíaca negra, el alirante de las que te atrapan desde la primera página. La rebelión de Penélope de Dolores García Ruiz, en la editorial Versátil. ¡Gracias! 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 Un galardón que viene con la firme y desde la humildad ambiciosa intención de revolucionar la actividad cultural y turística de Castellón a través de las mejores plumas de España. Esto no es ni quiere ser un concurso literario más. Esta es la piedra angular del Gobierno provincial para conseguir que Castellón sea la capital de las letras, como lo fue el Madrid de Cervantes y Góngora o la Barcelona de Vázquez Montalbán o Juan Marcé. Esta es la piedra angular del Gobierno provincial para conseguir que más personas se enamoren de esta tierra a través de la literatura, porque creemos en el turismo como una inmensa fuente de oportunidades para nuestros pueblos y como principal aval para nuestro futuro. ¡Gracias! 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 Gracias.